Hola chicos, hoy haremos una exposición argumentativa y lo vamos a elaborar en seis pasos. En esta ocasión tocaremos el tema discriminación en nuestro país. Paso número uno, apertura. En este primer paso hacemos una presentación personal con nuestros nombres y apellidos completos y el grado en que estamos estudiando. Por ejemplo, buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es José Antonio Zapata Pérez y estoy en el cuarto grado de secundaria. En la descripción les dejaré otras opciones para saludar. Paso número dos, la introducción. En esta parte damos a conocer el tema, la tesis o postura que defendemos y lo haré contando de manera breve un acontecimiento personal o anécdota. Por ejemplo, ayer vi en la televisión un partido de fútbol. En el segundo tiempo la hinchada del equipo local lanzó fuertes términos racistas contra un jugador del equipo contrario. Se armó un alboroto tan grande que el árbitro tuvo que suspender el partido. Y yo me pregunto, ¿qué ganamos cuando discriminamos? La exposición argumentativa es la presentación ordenada de ideas que realiza un orador frente a un auditorio. Paso número tres, el desarrollo. Aquí nos toca entrar de lleno al tema tratado y dar nuestras opiniones o puntos de vista. Lo voy a dividir en tres párrafos. Ustedes pueden hacer un solo párrafo o varios párrafos. 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres, con igual derecho a una vida digna y libre de discriminación y de trato denigrante. 2. Desafortunadamente, a lo largo de la historia han ocurrido demasiados crímenes provocados por el odio y la discriminación. Aquí hago una pausa para decirles que toda exposición puede estar acompañada del idioma gestual, es decir, el movimiento corporal, principalmente el movimiento de nuestras manos al hablar. Y también se pueden apoyar de carteles referente al tema tratado. En la descripción les dejaré un video de cómo hacer un cartel sobre la discriminación. Continuamos con el párrafo número 2. Presta atención a las personas que enfrentan el racismo a diario. Escucha a amigos, compañeros de clase, vecinos y líderes comunitarios. Párrafo número 3. Comparte los recursos que te parecen útiles con los miembros de tu comunidad para ayudarles a aprender cómo pueden acabar el racismo y la discriminación. Si tienes hermanos menores o familiares, conviértete en un buen ejemplo. Trata de buscar juegos o libros que puedan ayudarles a aprender que todos tenemos derecho a vivir en una sociedad con dignidad e igualdad. En la descripción les dejaré dos párrafos más por si desean agregarle o cambiar un párrafo por otro. Paso número 4. Recapitulación. En este paso vamos a mencionar las ideas clave presentadas en el desarrollo. Es como hacer un resumen muy corto sobre todo lo que hemos expuesto. Por ejemplo, luchemos contra la discriminación. Prestemos atención a las personas discriminadas y seamos un buen ejemplo para los demás. Paso número 5. Conclusión. Aquí mencionamos la idea final de nuestra exposición argumentativa y llamamos a la acción a la audiencia. Entonces podemos decir, si todos nos dedicamos a generar conciencia, podemos lograr una sociedad justa con dignidad e igualdad. Paso número 6. Cierre. En este último paso nos despedimos y agradecemos a la audiencia por escucharnos. Por ejemplo, gracias a todos por su atención.